Y hola que tal amigos youtuberos Aqui es su amigo de NectosDead Continuando con las misiones de la madre Y justo taquenme timbre, me timbre, taquenlo Y me timbre, me timbre, me desgraciado Vamos a contestar I know what you're thinking We're in trouble now But it ain't like that One dude's hot water is LD's bubble bath We chill I mean, all we got to do is spiral a low rider meet from on top of a building And in some bushes and then do some other stuff And we completely in the clear Complete Bring one of your people to the LS Max And now spell it out Ok, listo, entonces vamos Pero mi moto se quedo arriba en el techo Ahora como la va Bueno, me iré en otro carro por aquí Yo te invito a ti? No, no, yo tengo que ir Espérame, espérame Ya vale, vale, te espero A mi pinche carro se fue A ver, a ver señor, aquí por favor soy pinche Jason y los Argonautos J-Tot y los Argonautos J-Tot y los Argonautos J-Tot y los Argonautos No importa Bueno, entonces apenas llegue a la visión Nos vemos allí Ya estamos un poquito estrecidos en la frente J-Tot y los Argonautos J-Tot y los Argonautos Que hacer? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado ahorita en el coche? 68.000 Mierda, ahora me compras el timón No, pero en el juego Sí, en el juego Porque como se llama, en la vida real creo que tengo 38 centimos En deudas En deudas Bueno, ya llegué a la misión Ahora sí, vamos a ver cómo les va Con los pinches aviones fregándome la vida Muy bien, apunta y dispara, dice Apuntar y disparar Dale A ver Difícil Con mi chalico Confirmo A mis amigos Entra, Lery Eso es yo Dirán, ¿Por qué nunca adentra ese tal Delta Ops que me aparece ahí? No tengo nada más ni idea, sí, ahí tengo un amigo que se llama Delta Ops No sé por qué Hacker Bueno Bueno, ahí estamos Listo Con el propaganda te voy en la radio No sé qué estarán diciendo porque no le presto atención Vamos a darle Alisson Montana No sé quién será Alisson 10 minutos en 10 minutos A ver si lo hacemos en menos ¿Qué pasa, amigo? Equipo tejado Eso es yo y el tejado Tú lo sentías, dice Ya, esta vez hemos cambiado el papel Cómo tenísimo Cómo tenísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te bendecí a mi chica? ¿Vceğías ver esto? ¿Puedes creer esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo creer esto? ¿Qué? ¿Vocas? Me dijiste ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Podemos usarlo para evitar a tu amigo y mi amigo, porque el O'Bernard por muerdo en mi vida es fácil de hacer una misión de 4 en la final. Sí, debe ser una de 4 en la final. Ya está. Ya está, tal mofo. Ahí está, vámonos. Ahí está, vídeo. Apuntar y disparar, tú tienes que ir por abajo, yo voy a ir al techo. Ya, ahí voy. Creo que tienes que tomarle unas fotos antes de eso. Ya. No dejamos que sepan que está. Listo, tienes que tomarle fotos, creo. Yo también creo que puedo. Muy bien. Aquí tengo que tomarle fotos. Creo que a los carros, a los que van a venir. A esos carros que están viniendo, esos azules, tomanle fotos. Ah, ya, ya. Bien. Ya, faltaría aquí otro. No puedo dar aquí. Creo que ya son todos. Ah no, falta uno más ahí, mira. Dale fotos. Sí, sí, sí. Ya, ahí viene. Ahora. Espera, te dice. Ahorita nos va a decir que carros son los que tenemos que robar. Matamos a todos y les llevamos. O sea, primero nos los bajamos a todos. Ajá. A ver si me hago un doble aquí. Entonces nada, nada de meterle bomba. No, no, no. Con cuidado. Espero que la muerte. Ahí está. Los dos autos están marcados. Ahora sí. Mátalos a todos. Oh, pobre Flakrith está bonito. Por ser de los bajos. ¿Verdad? 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 Tanto horror es que me dispara también. Claro. Ya estoy acá contigo. Conex, puta. Que me dispara a hordo de mierda. Ese calvo, pelado, que me tomo más mierda. También reggaetoneros del hurto. Ven y pa' acá mierda. Qué pico reggaetonero. ¿A dónde corres mierda? Aguanta, aguanta. Ya vale, aguanta. No, que aquí casi me mando. Ya me curé. ¡Qué osos! ¿Qué pasa ya? Yo soy inmortal. Solo que no tengo mi máscara de Jason. No, 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 no. No pico ese traje reggaetonero también. Qué falta ya, chingado. Lo que yo digo no va a nadie. ¡Venga ahí, los puntos rojos, pero no lo vean! Están viendo... ¡Oh! ¡Ah, f***! Llévate este carro rojo y yo me llevo el rojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya está. Yo me llevo esta marada, tú llévate el rojo. Ya vale. Ya vienen los motherfuckers. ¡A la verga! ¡A wow wow wow! ¡A wow 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 wow! ¡Qué perro! ¡Qué choque! ¡El mismo raspón y no vale nada! ¡El mismo raspón y no vale nada! Sí. Estoy con el acelerador apuente. En la derecha. Estábamos cerca, ¿eh? Menos de cinco minutos vendrá. Pero qué velocidad, ni nada. No es chucha. ¡Eh! ¡No, no, no! Espera, espera. Ahí viene ese coche de ahí. Ahí va. Entra, entra. Está que está estacionada, ¿viste? Está que chuchonada. Está que chuchonada. Está que chuchonada. Está que chuchonada. Ahí está el que lo sacamos, ¿no es del... ...que lo habían encarcelado? Ahí está, ahorita. No sé qué le está hablando, ¿eh? Y el otro ni le respondo ni nada. ¡Ah! Están tus carros de mierda. No sé, me conocí, chico. Soy un hústler. ¡Esta fator! ¡Esta fator! ¡No, hombre, hombre! ¡Es familia, hombre! Y cuando Bernie me sacó con un sord de Samurai y me dio a sus perros, él va a ver familias toda en el lado de mí. Y ahí va a ser santo. ¿Qué habla este negro, morda? No tiene nada. Yo tampoco creo que le... Ni le responde. No sé qué mierda. ¿Vas a decir algo, chico? No, no tengo suficiente para los fuertes y callados con estos, hermanos. ¡Guy, hombre! ¡Vamos, hombre! Este tipo es fuerte si callados. Fuerte si callados. Bueno, chao. Ya está la mierda. Chao, que mierda. Ya está. Ya está. Listo, a mí se hemos superado. Esto es rapidísimo. Lo hemos hecho en esta. Puta si al tocar cuánto nos dan. Mi mierda. Bueno, para los que nos pagan. Por pasarla tan rápido nos pagan. Bueno, espero que les haya gustado esta parte. Entonces ya creo que la final viene a la siguiente. Y ya parece entonces creo que lo grabamos mañana cuando estemos todos. Así que... Chao. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.